...se establece la construcción del embalse homónimo, el embalse sierra bollera, el que mencionábamos que por la bajada de su agua pudimos encontrar yacimientos. Lo que implica que en esa foto del 90, en compensación con las fotos de hace dos años, vean la pérdida de sedimentos que atanamos. Muchas veces planteamos una planimetría y vemos que parece que lo hemos excavado entero y no es así, sino que simplemente se va perdiendo tierra, se va perdiendo sedimento y se nos quedan las estructuras muy andeables y se va eliminando la información que vamos teniendo. Bien, es que no va a hacer la transición de eso. Las intervenciones que se han realizado en Europa y Hundestia y Arabollera empezaron a finales del año 2017 y principios de 2018 y han continuado hasta la actualidad a través de cinco campañas. Las dos primeras las dirigió mi compañera Arancevi y fueron financiadas, han sido financiadas las cinco por el Ayuntamiento de Belmez, la primera con la colaboración de la Universidad de Córdoba y las tres últimas a partir del Grupo Prometeo de la Universidad de Granada. Aquí viene un poco el plano, cómo se han centrado las presas principalmente en las zonas que se encuentran bajo la afección del pantano y solo una se ha hecho aguas abajo con resultados poco concluyentes, posiblemente por la afectación de las propias obras de la construcción de la presa. Aquí tenéis la planimetría que hemos podido realizar tanto por las excavaciones alclóricas, como ha dicho Araceli, por todo el proceso de erosión que ha llevado a cabo el pantano. El yacimiento se encuentra muy cerca de las presas y por tanto de las turbinas, lo que provoca corrientes subacuáticas constantes y un arrastre de tierra y sedimento constante. Entonces, cada vez que llegamos al yacimiento nos encontramos, puede así decirlo entre comillas, un yacimiento nuevo a nivel estratigráfico, tiene muchas problemáticas. Y el resultado de esta excavación ha sido determinar claramente tres fases de ocupación del yacimiento. Una primera, que va desde muy finales del siglo V al principio del siglo IV, muy mal conocida, como veremos a continuación. Una segunda fase, ya en pleno siglo IV o III, en eso que conocemos como el ibérico pleno, que es la mejor conocida, por decirlo entre comillas, en la fase de apogeo del propio yacimiento. Y una última fase, que tras el abandono de la anterior, se reocupa parcialmente con fines mineros metalúrricos y ocupa lo que sería prácticamente la franja de lo que sería la Segunda Guerra Púnica y el final del mundo íbero y la llegada de Roma a esta región, y la posterior implantación de la mina de la Loba a escasos kilómetros en el actual término municipal de Fuente Ovejona. La fase 3, esta primera fase que se ha ido descubriendo, solamente se ha podido ver por tres zonas. Las tres circulitos que ven son las tres ventanas que hemos podido observar. ¿Por qué? Porque teniendo todas las estructuras superiores, como ven ahí, la superposición, tenemos muy poco espacio para poder ver exactamente qué ocurre. Lo que podemos decir que tienen en común es que son estructuras que están arrasadas, intencionalmente, con un nivel muy plano, y además que aparece un conjunto cerámico muy pequeño, muy escaso, fragmentos cerámicos muy escasos, pero una gran mayoría de cerámica pintada. Cerámica pintada en rojo, solamente en rojo, no en negro, y rojo, solo en rojo, con motivos de bandas, círculos concéntricos y bandas onduladas que son típicas del mundo túrdulo. Esa es otra de las ventanas, justo debajo de un almacén, que veremos más tarde, que aparece un suelo de carbón. Y ese es otro de los elementos que están viendo, que tienen el nivel de arrasamiento, intencional, desmontan una estructura, rellenan de basureros, de escombros, de cenizas, y empiezan a construir la segunda fase, que es así que la tenemos mucho mejor documentada. En esa segunda fase, la que tenemos mejor documentada, y conocemos distintas producciones, la producción alimentaria, la producción farera y la producción metalúrgica. Para intentar entender y hacer entender el yacimiento, que puede ser muy complicado, porque hay muchísimas estructuras que se van sumando una encima de la otra, vamos a intentar hacer un análisis por producciones. Es decir, qué van haciendo, dónde lo van haciendo en cada momento. La cronología del siglo IV, aparte de la forma cerámica, la da, por ejemplo, ese fragmento de cerámica ática, no está hablando de un siglo IV a.C., por lo que es una fecha que además con todas las demás cuadra perfectamente. En la producción alimentaria, quizás lo más llamativo sea en lo que apareció en la primera campaña, un horno rotatorio, un molino rotatorio, que apareció con todo el elemento cerámico que estuvieron allí. ¿Por qué? Porque parece que en un incendio, no sabemos si intencional o no, porque no tenemos esos datos, cayeron las techumbres y se quedaron las cerámicas tal cual. ¿Qué cerámicas tenemos? Lebrillos, elementos de almacenaje, pequeños cuencos enteros, que parecen medidores o algún elemento de medición. ¿Y cómo se movería ese molino que apareció, como están viendo, la piedra pasiva, que es la que no se mueve, la piedra activa, y toda una peana con un sistema de calzos para mantener la presión? Se suponía que lo movían animales. Problema, están viendo el muro que aparece a la derecha, no hay espacio, hay 40 centímetros. 40 centímetros no entra ningún animal con poder de tiro. Entonces entendemos que sería un ser humano, por eso la reconstrucción con una persona, el que movería ese elemento. Además, es interesante que no solamente aparece un molino rotatorio, sino que aparecen dos. Ahí están viendo justo en el suelo lo que ha ido lamiendo el pantano, de hecho ahora mismo ese molino está calzado porque si no se iría a lavo completamente, aparece otro molino, que es el que ven en tonos más grisáceos, que es muy parecido. Bueno, teniendo en cuenta que este tipo de molino, por la estipulación que se ha hecho, más o menos la estimación, muele un kilo de trigo, más o menos, en 5 minutos, imagínense la capacidad y la necesidad de transformar ese cereal, y la cantidad de cereal que tenías que tener para crear ese tipo de necesidad. Hemos estado hablando del contexto del molino. Bueno, pues justo las piedras que tienen en esta zona de aquí, ahí es donde estaría el molino. Este año hemos excavado lo que pensábamos que podía ser un elemento cercano, pero que no iba a tener mucho, nada más lejos de lo que parecía. De repente empezamos a ver que esos niveles de derrumbe que se documentaron en el molino vuelven a aparecer en una plataforma un poquito más alta. Teniendo esa cantidad de material cerámico que ven aquí, que es una ánfora totalmente aplastada por vigas, como ven allí, y además incluso algunos elementos de estera, de esparto trenzado, o algún tipo de elemento vegetal trenzado, que aparecieron en el suelo carbonizado. Además, de las ánforas de las lebrillas grandes, aparecen pequeñas orcitas a mano como las que ven ahí. Estamos hablando entonces de un contexto en el que no solo aparece cerámica, sino elementos comunes, que son metálicos, como una fíbula para la vestimenta, un elemento para tallar madera, o un hilo de metal para reparar cualquier cosa que tengamos cerca. Esos tipos de contextos se repiten en otras zonas de almacenaje. Esta es una zona que nos sorprendió también muchísimo. Aparece justo al norte del molino, teníamos el molino, la zona que hemos visto antes, y al otro lado esta zona, que es unos almacenes con una planta rectangular, que aparecen en batería, que son un ejemplo de arquitectura en tierra precioso dentro del yacimiento, y que son muy, muy, muy comunes en el mundo ibero. Hay muchísimos yacimientos que presentan, quizás no con este estado de conservación, pero sí estos elementos. ¿Por qué sabemos el estado de conservación? Si se fijan en esta foto de aquí, en la de arriba a la izquierda, pueden ver el elucido de cal. Todo el almacén estaba elucido, paredes y suelo de cal, que aún conservamos. Han tomado muestras y están en proceso de análisis. Además, se han conservado grandes recipientes que están estudiándose para ver qué es lo que tenían dentro, como este gran librillo, y algunos cuenquitos pequeñitos, que gracias a que quedaron atrapados, entre comillas, de los derrumbes de adobe que ven abajo, se han mantenido completamente enteros. Hay muchísimos cuencos, por lo que estamos repitiendo, que parece que pudieran responder a algún tipo de medición en esos procesos de transformación. Bien, no es lo único que ha aparecido en el almacén, también ha aparecido elementos metálicos, lógico, en este tipo de contextos relacionados con la agricultura, como es una hoja prácticamente entera de grandes dimensiones, incluso al principio, hasta que no pudimos remontar la pieza y llegamos a pensar que voy a hacer algún tipo de guadaña, pero viendo la curvatura, parece que la agarre a una sola mano, entonces, bueno, viendo paralelos, como por ejemplo la hoja que ha aparecido en Almedinilla, nos hemos tenido que descantar por la opción de la hoja. Abajo a la derecha vemos una pequeña podadera, relacionada con el cuidado y el mantenimiento de cultivo de plantas, sobre todo de secano, como puede ser la bí o el olímono, para sanearla, y un pequeño cuchillo afalcatado, que veis arriba a la derecha, que le falta la punta, entonces cuesta un poco más verlo, ya relacionado con actividades más precisas, como puede ser el despiece de animales o el tratamiento de ya de cereales para su almacenaje. Aquí vemos otro elemento relacionado con las actividades alimentarias, como es interpretado como un horno de pan, que contamos con muchos paralelos, por ejemplo, en el Cerro de las Cabezas, en Alarco y en otros yacimientos ibéricos del norte de Sierra Morena, aunque sea en Castilla-La Mancha, y entonces el tamaño del horno nos está hablando también de esa necesidad de panificar grandes cantidades de harina constantemente. Se supone que este pan, que no contiene levadura, debería perdurar más en el tiempo, no debería ser un pan que se pusiera duro mucho menos de un día para otro, pero va en consonancia con el tamaño de los molinos, con el tamaño de los almacenes, con la gran cantidad de elementos de almacenaje que hemos podido ver en las estancias del molino y alegaña. Junto con ello, no debemos descargar, no debemos obviar la actividad cinegética, ya que la mayoría de los restos óseos faunísticos que hemos encontrado, un total de 200 fragmentos diagnosticables, la mayoría pertenecen o a cérvidos, o un número incluso mayor a conejos. Los obicáplidos que están presentes y vacunos, parece que pueden estar relacionados con unas producciones secundarias como puede ser la producción de leche o de queso. Abajo a la izquierda ven un pequeño fragmento de cerámica agujereada, que hemos interpretado como una quesera, que permite eliminar el suero de la leche y fermentar el propio queso, así como por ejemplo la pesca, que también está presente, ya que una parte del yacimiento la flanqueaba el propio río Guadiato, y aquí arriba a la derecha ven una vértebra de pescado y también hemos podido encontrar una pequeña espina en todo ese proceso de recorrida de ese elemento, de triaje y demás. Y en cuanto a semillas, propiamente dicho, de elementos vegetales que sí hemos podido detectar, ven abajo una pequeña aba que se carbonizó y la hemos podido también, la hemos podido pillar en esta etigrafía, una posible lenteja, entonces nos está hablando de la recolección de leguminosas, ya no sabemos si silvestre, todavía está en estudio, o a través del cultivo, y así como dos especies diferentes de cebada y de vino, lo que no sabemos si la vía estaba relacionada con la propia producción de vino, que no sería de extrañar, ya que supuestamente el vino viene con la llegada del mundo fenicio a torno al siglo VIII o IX a.C., o algo para el consumo de uvas, lo que sí pudiera estar relacionada un poco, como hemos visto, con la podadera que comentábamos antes en el almacén. La fase número dos es la que mejor conocemos. Están viendo que todas las estructuras que están en azul son las que son de esta fase. Es la que mejor conocemos y es la que se distribuyen los distintos elementos que vamos a ir viendo, no hemos estado viendo de la producción alimentaria, pero no hemos estado viendo, por ejemplo, de la alfarería, que ahora vamos a ello. La alfarería nos movemos justo a la esquina de lo que sería el piquito de esa meseta. Esa es la imagen que traemos precisamente para el cartel, porque el horno que tenemos, que se descubrió, es uno de los mejores conservadores. Es un horno bicameral, que es un horno bicameral, arriba ven lo que es una reconstrucción ideal de lo que sería un horno, se conserva la cámara, que es la parte de abajo, que sería donde estaría el material orgánico que se va a prender, el pilar central sobre el que apoyaría una parrilla y sobre esa parrilla donde se colocan las ánforas, los lebrillos y todo lo que hemos estado viendo. Además, también conservamos una cantidad de fragmentos de fallos de cocción impresionantes. Es decir, utilizaban el horno, pero de vez en cuando el horno tenía vida propia y se iba de madre. Y todos esos fallos de cocción, por ejemplo, están reutilizados en herramientas, en hacer rellenos de cosas. ¿Qué es una de las cosas más interesantes, aparte de que es una de las mejores conservadas para las cronologías que estamos dando? Es que hemos podido documentar la forma de construcción de ese horno. Está excavado en el geológico y está recubierto por plaquetas de adobe, como ven en esta foto. Y lo más curioso es que las plaquetas de adobe, cuando se pusieron a sacar, pues llegó un bicho y las pisó. Ven ahí la guaya de un cochino, de un suido, que pasó por allí y pisó esas plaquetas y después las volvieron a colocar. Además, también estamos viendo cómo muchas veces es necesario calzar esas lanchas, esas placas de adobe, para poder llevar un poco de orden, porque justo al terminar esas planchas aparece un resorte, un saliente sobre el que engancharía la bóveda. La forma de datar este horno fue, con muchísima suerte, la documentación de la última hornada. Es decir, cuando se metieron las últimas cerámicas dentro de la parrilla, hubo un accidente, la parrilla cedió, basculó hacia la entrada, hacia el corredor, y el ánfora que estaba, en este caso parece que estaba en horizontal, cosa no muy lógica, porque ocupa mucho espacio, pero estaba en horizontal, se escurrió y embocó. Entonces, como ven, la parte de la boca del ánfora está totalmente arrugada, totalmente... que prácticamente es muy difícil encontrar en la forma, y además aparece la parrilla pegada, adherida a ese material cerámico y totalmente escurificada. Es un ánfora que podemos exactamente situarla en ese siglo IV del mundo íbero. Bueno, ¿y qué tenemos más relacionado con esta alfarería, esta producción que estamos viendo? Pues tenemos dos tipos de sellos, uno metálico, que es el que ven arriba, que es un elemento de hierro, que formaría esa sombra, que está ahí en blanco y negro, que parece una florecita, y que podría estar en relación con muchas estampillas que tiene, por ejemplo, la zona de Almedinilla, aunque ciertamente es mayor, es un diámetro mucho mayor que la de Almedinilla, que quizás eso estaría más relacionado con las estampillaciones meseteñas, que son ciertamente más grandes, de un tamaño mayor. Después tenemos un sello cerámico que ha fracturado justo por donde estaría la decoración y un alisador, que es la piedra que ven aquí abajo, que está pulimentada y serviría para subir la forma dentro del torno. Bien, aquí tenemos una planimetría del horno y justo donde ven aquí la unidad 2031 pudimos documentar una fosa de refundición de elementos de base cobre, aquí la podemos ver durante la excavación, una de refundición de base cobre gracias a que encontramos varios elementos, la mayoría fracturados, en bronce. Aquí vemos, por ejemplo, una fíbula hispánica, es sumamente interesante esta fíbula que vemos aquí, que es una fíbula tipo latén, es decir, viene del centro de la península ibérica, entonces ya nos está hablando un poco de ese comercio ya de productos manufacturados entre una zona y la otra y junto a ella también aparecieron, pues bueno, lo que parece que es el borde de una jarra también de bronce, alguna parilla, plaquitas de cobre y demás. El elemento que permitiría esta refundición son estas cerámicas que vemos aquí abajo, que son unos crisoles, una cerámica elaborada a mano, muy gruesa, pero que se le incluyen piedras de cuarzo, piedras de esquizo, para que aguante el choque térmico de calentarla y permita la fundición de los metales que una vez en estado líquido se verterían en molde, que también ha aparecido en este mismo contexto, como estos bloques de arenisca, que parece que servirían para elaborar algún tipo de guardamano, para alguna herramienta, para algún tipo de arma y demás, o bien este molde de varilla, fracturado, que es muy estrecho, pero que es muy común en contextos metalúrricos de este periodo, por lo que ya la varilla o la aguja que apareció, no sabemos si era un producto de esta refundición y estaban produciendo este tipo de elementos o bien estaba destinada a ser fundida. También aparecieron escorias de cobre, como podemos ver, las realizamos en el microscopio electrónico de barrido y nos mostró que estaban utilizando minerales complejos propios de la zona, que se encuentran como las calcopiritas, donde contienen azufre, hierro, cobre y demás, que dependiendo de la temperatura a la que se ponga, se puede traer o cobre o hierro. En estas concretamente que aparecieron, como la mayoría de inclusiones metálicas son de cobre, nos hemos decantado por bolo, porque son un subproducto de la producción de base de cobre. Y esta pequeña cerámica que al principio que ven en la escala no era especialmente grande, pero contiene una información que era poco conocida para este periodo, que era la producción de plomo y plata. Tras analizarla también nos dio como resultado un porcentaje muy elevado de esa escorificación en plomo, pero aparecía un 16% de plata. Estaban elaborando ya el proceso que se conoce como la copelación en el que la galena argentífera, que también es muy común en todo el norte de Córdoba, permitía separar del mineral el plomo de la plata. Entonces, podían producir y absorber los dos metales de forma separada. No se tenían muy conocidos estos procesos en el mundo íbero, en el mundo púnico, sí se conoce muy bien en el mundo romano, la mina de la loba es uno de los principales metales que se cogían aparte de cobre y hierro era plomo, pero para la fase pre-romana no está muy bien caracterizado. Entonces, la importancia de este pequeño fragmento, además que ha aparecido en perfectos contextos, no determina eso. Y a la izquierda pueden ver una foto de microscopio de lo que es una escoria de clomo, que no tiene nada que ver con las anteriores, muy vitrificada y que tienen pequeños nódulos blancos de sílice. Entonces, pues bueno, podemos plantear que haya una incipiente producción de estos metales en el decimiento. Y sin duda, una de las piezas más singulares que aparecieron fueron esta pequeña cuenta de collar de oro con motivos muy orientalizantes, muy ya del mundo púnico, que recuerda mucho a las formas que aparecen en el bajo Guadalquil, por ejemplo, el tesoro de Ébora, el tesoro del carambolo, con esos granulados, con esos motivos filiformes, y que decidimos analizar la soldadura como el gesto técnico del febrería más complejo que se puede encontrar en la pieza. Esa soldadura permitió averiguar que estaban soldando oro con oro, prácticamente, casi un 97%. Eso ya no está hablando de un siglo IV o III, donde la orfeorería ya aparece en momentos muy avanzados. Mientras que en los tesoros del bajo Guadalquil anteriores, estas aleaciones se le incluía un 15 o 16% de cobre y un 10 o 12% de plata para bajar el punto de fusión y que pudieran adherirse a la placa de oro original. De hecho, en este pequeño cubo que pueden observar, veis cómo están agrupadas las piezas de oro, las soldaduras de oro que han aparecido desde Sierra Morena hacia el norte ya en contextos avanzados, mientras que en azul y hacia abajo vemos las que aparecieron en el Guadalquil. Entonces, vemos una clara diferenciación en cuanto a la producción de estos elementos ahora. enlazando con este mundo simbólico este imaginario o este lenguaje común, la niña bonita o la pisecita mimada, estos dos prismas cerámicos muy pequeñitos como ven en la escala en los que aparece una monomaquia representada. El que está aquí en esta zona es un herrero lanzando con una jabalina o un elemento y si ven en la otra pisecita pequeña que está abajo aparecen los dos pies pequeñitos. El otro prisma cerámico aparece en los dos caras las decoraciones con los guerreros cortando armas, cortando el escudo y la falcata y aunque habían aparecido en superficie cerca del horno no sabemos dónde revisando los materiales la parte de abajo de los dos pisecitos está en contexto. En una zona que nos quedaba entre dos muros la excavamos se fue el contexto y de repente aparecen marcas en un siglo IV. Entonces, afortunadamente hemos podido rescatar esto del tutu revoluto que hay en la superficie para encuadrar en el siglo IV. Esto nos habla de una convivencia de un lenguaje estilístico que puede recordar mucho al centro del Mediterráneo a un mundo etrusco con esas marcaciones de anatomía tan exagerada entre comillas de la parte inferior del torso pero resemanticidad con un lenguaje propio una serie de un ritual propio un arma propio. Entonces, es una idea que al estar en el centro de esas dos confluencias del río vamos a retomar las conclusiones. Bien, vamos a abarcar la última fase de ocupación del yacimiento. Como veníamos comentando tras ese episodio de incendio que va a colapsar la estancia de la molienda que posiblemente esté relacionado con el final de ese horno cerámico y en otras áreas que hemos cavado y también hemos podido comprobar esos niveles de ceniza y demás se produce un abandono del sitio y a finales del siglo III se produce una reocupación que solo hemos podido constatar en la misma área del horno cerámico. También hemos podido ver la organización de algunos espacios domésticos ya con muros mucho más estrechos como con una arquitectura mucho más libera más para entender como para salir del paso. Pequeñas cabañas relacionadas con la gente que viviría o con los artesanos que vivirían aquí pero ya relacionadas con una metalurgia como veremos a continuación propiamente de fabricación de elementos de hierro. ¿Y cómo lo hemos podido ver igual? Porque hemos tenido la gran suerte de poder documentar un taller de hierro completo desde los hornos de reducción que podemos ver en la imagen 2 donde aparece un suelo carbonizado lleno de escorias metálicas llenas de carbones incluso llenas de huesos que el hueso fue también un elemento muy sorpresivo pero también muy lógico puesto que las cangas los minerales que hay en el entorno de Sierra Bolleras son silicios entonces necesitan aportes de calcio para poder formar la escoria para poder atraparla y separar por un lado el mineral lo que es la escoria propiamente que luego será el metal pues en estos hornos será donde se produzca esa separación entre la ganglia y la mera este es el objeto final que será que prácticamente es metálico pero todavía está recubierto de mucha impureza es lo que conocemos como lupier y tiene que ser pasado por la fragua que es este este círculo de piedra que ven en la imagen 4 se tiene que calentar se tiene que poner al rojo vivo y pasar finalmente a estos dos yunques que ven en la imagen 3 y ser depurados a base de a base mecánica a base de martillo el hierro que parece que es un elemento que estamos muy acostumbrados a verlo y a trabajarlo y a tenerlo en nuestra vida cotidiana no llega a fundirse casi hasta el siglo XVI es decir todavía todo el trabajo del hierro se tiene que hacer a base de calentamiento y a base de martillado ahora es cuando realmente tienen una tecnología del hierro desarrollada aunque es verdad que es la tecnología del hierro aparece con los fenicienes en el siglo IX pero como han visto ahora a partir del siglo V o IV empieza a haber herramientas de hierro ya realmente funcionales aparecen las falcatas como hemos visto en el de Mañuelo Guerrero aparecen las hozas aparecen todo este tipo de elementos y todo este todo el área de trabajo bueno tiene escoria tanto de reducción como pequeñas esquirlas que también son de hierro que son productos del martillado y de las chispas que van saliendo de este trabajo no solo eso sino también pudimos documentar casi un horno de reducción al completo pudimos encontrar paredes de horno como las que ven en la parte superior fragmentos de tobera las toberas son cilindros cerámicos huecos por dentro que se adherían a un fuelle y lo que permitía era insuflar aire y mantener constantemente el carbón encendido y la temperatura teniendo en cuenta que el proceso de reducción de minerales de hierro podría llevar entre uno y dos días entonces imagínense tener ahí a uno, dos, tres o cuatro personas constantemente insuflando aire por el momento que la temperatura caiga hay que empezar el proceso desde el principio paredes de horno con las hoquedades precisas para introducir estas toberas así como una reutilización de uno de los ladrillos de adobe del pilar central para tapar la puerta del horno que estaría sustentada por otro ladrillillo cerámico que actuaría del Intel entonces bueno la suerte que tuvimos al poder constatar no solo el taller de oro sino también todas las partes de uno metalúrgico nos está hablando no de una gran producción no de una producción a gran escala sino de una producción artesanal que a nivel histórico pues no todavía no podemos dar una respuesta concreta de qué papel jugaría la economía del entorno si es para producir herramientas si es para producir armas si es para un ambiente doméstico o estamos hablando ya de otra cosa por encontrarnos en los árboles de la Gran Púnica simplemente una tabla de la análisis de la escoria solo quiero que se queden con esta columna la de óxido de hierro como verán está en porcentaje estamos hablando de porcentaje la mayoría superior al 60-70% esto quiere decir que el 60-70% del hierro se quedaba atrapado en la escoria lo que estamos hablando es un proceso poco eficiente muy poco eficiente los romanos llegarán y lo mejorarán pero no piensen que tanto aún así el 40% del hierro se quedaba atrapado en las escorias romanas de hecho muchas fundiciones contemporáneas del siglo XIX y principios del XX se afincaban en la zona de minas romanas para reutilizar las escorias refundirlas porque les salía más barato refundir las escorias romanas que extraer el mineral de cero desde la propia mina y aquí tienen una pequeña reconstrucción que hicimos de cómo funcionaría el taller de reo que hemos comentado bien un poquito por sintetizar y por dar una explicación histórica que ya hemos hablado mucho de cacharro de espacio y de estructura aunque es verdad que en los bienes de Sierra Mollera se encuentra actualmente en la provincia de Córdoba cultural e históricamente debemos ubicarlo en ese mundo entre el norte de Sierra Mollera y el Guadián entre esa cultura de las grandes casas como puede ser la mata como puede ser Entre Ríos como puede ser Cancho Roano que es el yacimiento que todos conocemos se ubicaría la fase más antigua que conocemos en ese mundo post orientalizante una vez que desaparece porque de Sierra Mollera no podemos aportar grandes datos a este respecto se produce una reorganización del territorio donde las grandes casas desaparecen y pasarían a transformar la siguiente fase bueno y esta Pablo ha dicho que no vamos a hablar de cacharros pero yo sigo yo sigo hablando de cacharros ¿cómo lo podemos ver? pues con los niveles de arrasamiento que hemos dicho llega a una fase en la que arrasan con ese cambio de la crisis del 400 y además es el único momento en el que aparece cerámica pintada después desaparece prácticamente hay un a lo mejor un recipiente cerámico que tiene algo pintado pero cuando estamos hablando de que tenemos no sé 8000 fragmentos cerámicos uno no es nada sin embargo en esto hay a lo mejor 20 fragmentos cerámicos y 10 están pintados bien en la segunda fase a partir del siglo IV de esta región entre el Guadín y el Guadalquivir se constituye la segunda edad del hierro lo que los autores romanos llamarán la Baveturia Túrdulla debemos entender el mundo Túrdulla como todas esas poblaciones que rodean la esfera turdetana y que los romanos porque al fin y al cabo toda esta información nos llega por parte de los romanos no sabemos qué pensaban ellos de sí mismos ni cómo se autoconcebían ni nada por el estilo los romanos todo lo que este parecía a los turdetanos pero no lo era lo denominó Túrdulla tanto en el norte de Sierra Morena en la Baveturia pues también encontramos asentamientos Túrdulla en el valle de Guadalquivirme de hecho según Ptolomeo Obulco sería la capital de los turdolos de los turdolos perdón y Liberri que es la actual Granada y en el propio sur del Guadalquivirme yacimiento de la serradina de Ronda como por ejemplo Azinipo entonces estamos viendo que es toda esa franja que rodea el valle bajo del Guadalquivirme y Sierra Morena se situaría precisamente en esa zona de transición entre el Guadalquivir y el Guadiana a través del corredor natural que formaría el Guadiato con el Zuha entonces estamos viendo que está situado en un punto estratégico y que es una de las características de los yacimientos Túrdulla de este momento son pequeños entre 1 y 5 hectáreas la meseta original que hemos visto en el pueblo americano casi llega a 3 entonces estamos hablando que se mantendría dentro de estos imágenes estos ópidas estarían rodeados bien por murallas bien por las propias casas ausadas una a otra cerrarían el propio asentamiento muy cercano a áreas de cultivo que como han podido comprobar era una de las principales actividades que se han documentado y muy cerca muy esto ahora y con el control casi directo de las áreas de captación de minerales si ven en este mapa el yacimiento se encuentra justo aquí en el río cuando se cierra el Valle del Guadiato dirección a Cielo Guadalquivir o si lo ven del al revés cuando el Valle del Guadiato se abre dirección a la meseta y a la serena extremeña justo enfrente de lo que conocemos como la Sierra de los Santos encontramos filones polimetálicos donde se encuentra la galena argentífera de la que hemos hablado hierro cobre plata incluso minerales que contienen estaño y que son susceptibles de ser reducidos no encontramos estaño como tal en estaño nativo o en minerales puros de estaño pero si encontramos arsenopiritas estañosas y demás que si permitirían esa extracción para la formación de los bronce yo he sido yo he sido con mis cacharros ahora es el momento en el que desaparece como ya he dicho toda la cerámica pintada aparece una masiva cerámica atorno como están viendo tanto en lebrillos grandes como este que están abriendo que tiene un pie un rodete y después un montón de cuencos que es lo que hemos estado hablando que parece que son sistemas de medida en este contexto que es el contexto del molino solo tenemos tres piezas que son atorno que es el gran contenedor una fuente pequeñita y una especie de zonajero que todavía no trae por el callejón de la amargura saber que interpretación tiene pero que es lo que la decoración que tiene en este momento es una estampilla pero una estampilla muy grande una estampilla de dos centímetros dos centímetros y algo no es una estampilla del sur del Guadalquivir es una estampilla que tiene más relación con lo que se denomina la parte céltica de Sabaituria Túrdula tenemos que tener en cuenta que todo esto no hay una tipología entonces vemos que en grandes rasgos está pasando lo mismo que pasa en el sur de Badajoz con yacimientos como ya ha nombrado Pablo o como yacimientos como Entre Ríos o el Chaparral que tienen esas diferencias que no sabemos por qué pero de repente la decoración pictórica se desvanece y aparecen esas estampillas que nos recuerdan ese mundo de la meseta más que el del sur del Guadalquivir Bien la última fase en esta pequeña explicación histórica que hemos intentado hacer conocemos la reocupación del sitio parece que es verdad que está en el contexto de la guerra frónica como hemos hablado no hay ningún elemento ni cerámico ni de otro tipo de procedencia itálica entonces bien abandonan el lugar tras la famosa batalla de Baécula o cuando ven el avance romano y se que hay un repliegue hacia el interior pero poco más conocemos de esta parte lo que sí conocemos lo que vendrá después ya no tanto relacionado con el yacimiento sino con la región pues todos los romanos van a reorganizar y a rearticular todo el espacio bajarán a las poblaciones locales de estos pequeños ópidas y lo situará en ópidas de mayor tamaño que sean los que Plinio comenta para la Baeturia y por la región y por la zona en que encontramos uno de esos ópidas será el de Melaria que posiblemente su origen sea en esta reorganización del territorio provocada tras la conquista del mundo romano aunque es verdad que tendrá pa y vene porque se vea también muy afectada por la guerra lusitana y el paso de Viriato hacia el sur y sus idas y venidas puede que las guerras sectoriales también la afectaran pero ya en alto y en alto y peso sobre todo en época Flavia ya está plenamente constituida bueno ya para ir recogiendo ya todo lo que queremos es un poco enganchar con el título de la ponencia de qué significa este yacimiento como hemos dicho no existe una tipología para el sur de Badajoz o el norte de Córdoba toda la zona de Sierra Morena una tipología cerámica una cronotipología que nos dé unas pistas de dónde estemos con qué comparar y a qué nos enfrentamos entonces este yacimiento y su estudio nos va a derivar me debería de derivar que por eso es mi tesis hacer una evolución cronotipológica de esas cerámicas de cómo van cambiando de lo que hemos visto a grandes rasgos de que desaparece una pintura aparece el estampillado y todo eso y además otro de los elementos quizás posiblemente más importantes es la constatación de que existe minería y metalúrgica metalúrgica prerromana y no solamente esa minería sino que se ha documentado la zona de trabajo de un herrero que es prácticamente algo muy difícil de constatar que hemos tenido muchísima suerte pero es muy difícil porque los espacios de trabajo no se suelen evidenciar tan bien dentro de estos yacimientos en esta cronología y finalmente bueno la una de las claves para entender el mundo íbelo del norte de Córdoba en este espacio de frontera de este yacimiento con un espacio en el límite entre los turdetanos y los célticos del norte como un espacio culturalmente compartido donde vemos elementos tanto de la zona oretana como viene haciendo la celis de la zona céltica de la zona turdetana elementos púnicos y demás estamos con lo que ocurre en los espacios de frontera que hay un crisol de materiales como de creencias de culturas que por desgracia como no tenemos ningún registro de escritos de estas poblaciones de como ellos se concebían a sí mismos que creencias tenían la la necrópolis de este periodo en esta zona no están excavadas que ya nos podían dar un pequeño ativo de como ellos entendían la muerte como se relacionaban con ella y demás pero por lo menos sí que se la primera pierna de todo que en el primer yacimiento de esta cronología que se excava en el alto guadiato y que por todo lo que hemos expuesto anteriormente parecen quedar claramente enmarcados en ese mundo túrdulo pre-romanos de allá de la segunda del hierro y muchas gracias por su atención pues nada bueno gracias Pablo gracias a la Celi por esta visión tan sintética de este yacimiento que la verdad que nos ha dado bastantes claves ahora el momento para hacerle preguntas si ustedes tienen alguna pues el momento que lo tienen aquí para poder hacerle alguna consulta se puede visitar el yacimiento por ahora sí y por ahora porque cuando llego un poquito más ya no pero bueno la mayoría del yacimiento a día de hoy está tapado todas las excavaciones realizadas han sido cubiertas pero lo que ha dejado ver el pantano las estructuras y demás son claramente visibles y está señalizado para poder ir no y el acceso no es especialmente sencillo se ve desde la carretera si usted llega al embate de Sierra Goyera donde deja el coche se ve las casas de confederación un eucalipto y se ve la meseta pero subir si sube que ya está creo que ha subido algo el pantano es un poco complicado pero bueno se puede intentar sí me pregunta la siguiente ¿habéis dado ya por concluir toda la investigación o que está abierto a posibles excavaciones posteriores? pues la idea es continuar con el proceso de excavación mientras se pueda ya que el yacimiento como hemos visto es pequeño pero tiene una riqueza material que no nos imaginábamos y mientras el pantano lo permita yo creo que es casi el deber de continuar y extraer todo lo que podamos porque un yacimiento que está abocado a desaparecer porque el proceso de alteración el proceso de erosión una vez que vuelva el pantano a llenarse vuelva a ser continuo y constante entonces ya en un futuro no sé 15, 20, 30 años será encima de un lecho rocoso muchas piedras con mucha cerámica y todo mucho muy acumulado pero ya de una difícil ya de una imposible lectura arqueológica entonces bueno mientras podamos además ahora mismo como vamos haciendo las tesis va abriendo cajas va revisando materiales y además viene por ejemplo ¿quién vino? Pepe Suárez o vienen otros profesionales otros investigadores los ven y como ven con otros ojos también van ayudando van dando pistas y vamos descubriendo cada día una sorpresa ¿por qué no se ha visto eso antes de que se hiciese la presa del pantano? Esa es la pregunta la presa se hizo a finales de los años 60 no había un marco legal claro autonómico que ayudara en esos términos no o arqueólogos o la ley de patrimonio una delegación no existía entonces cuando tú hablas con gente que trabajó allí te dicen que sacaron orzas bonitas los platos de los moros como había gente que nos decía pero fue cuando baja el pantano cuando una persona de un vecino yo estaba en el museo trabajando y me dice a las del i-20 que hay una cosa muy rara entonces cuando ves cerámica eso eran tiradas en el suelo pues ahí es cuando se descubrió así nacen las polreadoras entonces a ver también es verdad si está aquí pasa por aquí va al párrago o lo que sea te encuentras más o estás pues te las lleva también es verdad que Antonio Daza sí que en un artículo del 94 pone que hay un conjunto arqueológico que está en el pantano que hay íbero que no le especifica exactamente dónde también entiendo que para salvarse de que de repente aparezcan allí un montón de gente a llevarse trozos de cerámica entonces sí que Antonio lo tenía lo sabía y de hecho en el museo de Abelman en los fondos fundacionales hay piezas de ese sitio que se rescataron ante Antonio Daza Antonio Daza Sánchez sí, sí es profesor de la universidad politécnica de Abelman bueno también hay que tener un poco en cuenta a raíz de la pregunta que ha hecho usted que desde la construcción del pantano hasta 2017 que Araceli va a haber lugar a lo menos ha perdido un metro de sedimentos es que cuando se construyó no se veía es el proceso de erosión el que ha permitido una vez que de la sequía de los años 90 con la EPO que es cuando Antonio Daza hace ese informe hasta 2017 que estamos hablando casi de 20 años que el yacimiento vuelva a ser visible todo ese proceso de erosión ha ido pasando bajo el agua entonces claro vuelve a bajar y ya no es el mismo yacimiento que Vio Daza no es tiene mucho menos mucho menos sedimentos encima y las estructuras ya eran visibles si quiero quitarle con la magnífica exposición y con la claridad que se agradece muchísimo y después preguntarle ¿han señalado desde este yacimiento para abajo en dirección Córdoba en dirección a Guadalquivir por lo menos en el Valle del Guadalquivir más yacimientos? ¿hay punteados o hay posibilidades de investigar? parece que cuando el Valle comienza a estrecharse el número de hábitat se reduce considerablemente ahora queremos comenzar los trabajos de prospección porque evidentemente el yacimiento es pequeño el yacimiento no se puede encontrar allí hay solo hay aislado y solo contamos con las investigaciones que hizo en los años 20 y 30 Antonio Carbonero que él sí sitúa más yacimientos de esta cronología en el entorno y también dirección hacia el pie y más hacia el sur pero bueno teniendo en cuenta que son investigaciones muy antiguas por un lado hay que volver a comprobarlo hay que realizar todo este trabajo de prospección pero si bien es cierto que todo lo que decía Antonio Carbonero parece que ha ido cumpliéndose que no iba muy no vamos de ese encaminos a la diferencia de una cerámica ibérica de una romana una calcolítica entonces bueno tenemos mucha esperanza en poder rehacer esa capica y esa carta arqueológica de la zona y las piezas estas de los guerreros que tenéis de luego para qué servían porque es que son un poquito singulares que bueno ya vamos a hablar una vez pues todavía no todavía seguimos todo el mundo se la enseñamos oye que te parece no sé la interpretación es más peregrina es un recuerdo de estuve en Iberra y me acordé de ti no sabemos exactamente para qué sirven porque en un momento nos pensamos ir a un friso decorativo pero no tiene sentido porque si un friso no decoran los dos es muy pequeño una especie de doblerone claro es que es un doblerone muy reducido entonces después en un momento llegamos a pensar incluso algo para meter en el horno porque tiene cierta similitud con los prismas de cocción claro tampoco coincidía una caja íbera pero es demasiado estrecha no tiene pie no sabemos aceptamos todas las ayudas posibles es excepcional completamente y yo creo que sobre todo desde la parte excepcional aunque la pieza no conozcamos la funcionalidad es lo que tiene representado es como las primeras representaciones antropomorfas de la zona y son muy extrañas en el mundo íbero solo aparecen algunas cerámicas pintadas del Levante todas estas escenas de monomaquia y demás desde prácticamente la protohistoria del mundo fenicio son sociedades que no tienen iconografía a nivel antrópico pues le damos una singularidad al yacimiento y una tal que poco vamos que podemos comprobar en otro sitio ¿alguna pregunta más? pues nada si no hay ninguna pregunta más agradecer nuevamente a Pablo y a la Celi y su disposición por mostrarnos hoy este interesante este crecimiento y a ustedes pues les emplazamos al próximo domingo el 17 que tendremos la pieza del mes vamos a hablar de mitra de los mitra que tenemos conservados en el museo con Jaime Alvar así que les esperamos el próximo domingo a la luna